Bueno, Macho, ¿cómo viste el partido? ¿Fue podés decirme? Yo creo que jugamos bien y aprovechamos todas las situaciones que tuvimos de gola, aprovechamos. Y no la mía, que era inerente, pero fue bien. ¿Cómo fue su jugada? No, fue una jugada, se me acuerdo bien que creo que yo corté la jugada, concluí el pase al tanque y el cancho me la tiró por arriba. Y yo llevo un medio agitado y la quise cruzar. Como soy derecho, me salió muy cerca el arquero. Creo que si iba por izquierda podía abrir más el pie y iba a pasar más lejos. Bueno, son situaciones partidas. Y bueno, aparte tuviste un muy buen primer tiempo especial. Y bueno, también para respetar la confianza, ¿no? Sí, no, no. Yo creo que podemos hacer la confianza del todo. Veníamos a perder los partidos de ahí. Vamos a poner un poco, pero hace mucha la partida para el local. Pero no, es lindo. Fue lindo ejercicio para agarrar confianza del nuevo local. Después de esas dos derrotas que vos decís, de Gallester como de Paraguayo. ¿Cuánto sirve esta victoria por 6 a 1 y además? ¿La ventaja también se ha sacado muy? No, sí. O sea, sirve para agarrar confianza, como te decía, del local. Yo creo que junto a Gallester como paraguayo no tuvimos un mal partido. Pero bueno, en el fútbol con Paraguayo yo creo que fue uno de los mejores partidos. Vimos 4 a 1, viste. Y son cosas de partidos. Pero bueno. ¿Crees que hoy el equipo fue efectivo que debería ser para poder pelear el campeonato directamente? Sí, sí. Yo creo que sí. Es así como ha sido. ¿Cómo te ves cuando escuché? ¿Habas jugado? Sí, sí. Ya he jugado. Sí, sí. He jugado partidos preliminares. Porque ya en una fase inferior rápida. Sí. He jugado ahí. He jugado mucho. He jugado a Barraca en un canche italiano. Juego jugaba muchas veces. Ah, bueno. No tengo problemas. Nada raro. No, no. Con el tema de los lentes. No, uso lentes. Pero no tengo problemas. Ah, le contamos que van a jugar el viernes 8 de la noche. Sí. Antes de la deportiva. Sí, sí. Me enteré algo. ¿Cómo esperas que sea la deportiva? ¿Antes o uno de los líderes del campeonato? No. No, yo creo que voy a hacer una liga de prueba para ver. Para saber a qué estamos. Y nada. Se ven a seguir ya lindas. Tienes que ver los lindos. Los lindos. La Madrid. La Madrid. Vienen todos de arriba. De nada. Vamos a ver. Gracias, Nacho. No, de nada. Vamos a ver.